¡Suscríbete! ¿Cómo te llamas? Bozo. ¿Denis? ¿Rubén? Tengo unas fotos preciosas. Me recomendaron un alojamiento razonable. No eran cinco estrellas, pero... como me habían robado el efectivo, tuve que aceptar los cargos. ¡Los zapatos, puto! Los zapatos. Había actividades de lo más divertidas. Vi todo tipo de paisajes, sonidos y olores de una cultura nueva. Los lugareños me prestaron muchas atenciones. Y mamá, creo que he conocido a alguien especial. Vaya, y es Capricornio. ¿Tiene un hijo? ¿Un cigarrillo? No. Y creo que está empezando a encariñarse conmigo. Vale, eres especial. Busco un observador. ¿Te interesa? Oye, perdona. Pero es inevitable. Me das mala espina. ¿Me estás tomando el pelo? Ni se me ocurriría. Por mucho que te diviertas. ¿Dónde está mi dinero? Cortadle el dedo. Ya lo hemos hecho, jefe. Dos dedos. Cuando no es una cosa, es otra. ¡Pató a mi padre! Acaban surgiendo conflictos. Nunca sé cuándo vendrán a por mi hijo. Y lo bueno siempre se acaba. Ya, pues. No se lo permitiremos. Si quiero tener un viaje tranquilito, voy a tener que cortar por lo sano. Lo irás a dejarme así, ¿verdad? En fin, mamá. Me muero por volver. Pero ¿a quién pretendo engañar? ¡Aaah! 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 Relaciones en el infierno.